La aerolínea Royal Flight de la mano del tour operador Coral Travel tocó tierra en el Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez de Varadero luego de un año de ausencia. La operación aérea trajo al destino Varadero cerca de 500 turistas provenientes de Moscú con Cubatur como receptivo nacional. Prevé dos frecuencias semanales de arriba a Varadero con una capacidad cada vuelo de 492 clientes y con una perspectiva de ampliar su operación en otros destinos del país también. Se han creado todas las condiciones realmente para que puedan hacer un turismo seguro sin ningún contratiempo y poder garantizarle todas las expectativas que tienen hasta el momento. Rock Arenas Doradas del grupo hotelero Gran Caribe es una de las instalaciones que reabre al mercado ruso tras meses de pausa por la pandemia. Cuba es un destino seguro. Estamos totalmente convencidos de que si no es el más seguro es de entre los más seguros y creo que eso es un aval que nos va a servir para seguir creciendo. Empezamos con el mercado ruso y ojalá otros mercados en fechas próximas empiecen a trabajar con nosotros. Espacios renovados y seguros se ponen ahora a disposición de los clientes. No solo en este Arenas Doradas sino en Barlovento o en el Hotel Presidente o en Rock Varadero hemos hecho algunas modificaciones y actualizaciones para un poco adaptarnos a las necesidades actuales del turismo. El destino Cuba, en particular Varadero, se posiciona en la preferencia del mercado ruso en un entorno de confianza, seguridad y tranquilidad para vacacionar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!